El Instituto Nacional de Aprendizaje visitó la zona surindígena de Conte Búrica en Laurel de Corredores, donde 16 personas de la comunidad NOVE se inscribieron para capacitarse en el Programa Técnico de Agricultura Orgánica y en el curso de Mujeres Semillas Gestoras de Vida. El encargado del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, Fabián Pacheco, indicó que este programa está dirigido a mujeres de zonas rurales e indígenas principalmente, con el fin de que se implementen prácticas agroecológicas en sus territorios, siendo un aporte importante en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria nacional alrededor de la agricultura orgánica. Durante la visita, personas egresadas relataron a la comunidad los beneficios que ofrece el Instituto Nacional de Aprendizaje y las oportunidades de crecimiento que pueden obtener a partir de estas capacitaciones. El programa Mujeres Semillas iniciará en septiembre de este año y tiene una duración de tres meses, mientras que el Programa Técnico en Agricultura Orgánica iniciará en febrero de 2023 y tiene una duración de siete meses.